Mira, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, Danilo? A ver, quítale eso. Quítale eso. Destápala, destápala. Destápala. Mira, qué bonito que es. ¿Qué es? Cucharaña. Mira. Mira. Jálala, jálala. Quítala, 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 quítala. Jálala. Quítala, Danilo. Jálale, duro, fuerte, fuerte, fuerte. Jálala. Jálala, jálala. Mira, qué bonito. Jálala. Ya casi, ya casi. Jálale fuerte. 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 Fuerte, jálale. Mira, qué bonita bicicleta. Súbete. Qué bonita bicicleta, mira. Mira. Mira, qué bonita. Ya le voy a empezar a dar vuelta. Mira. No quiero. Déjalo que la reconozca primero. No quiere.